13 grados 9 la temperatura en este momento, viento este 80% de humedad y qué va a ser de nuestro fin de semana, ¿no? Fin de semana también importante, ¿por qué? Porque se vienen las PASO. Para mañana sábado, el día más lindo de la semana sin ninguna duda. 9 de mínima, 20 la máxima, una mañana que va a estar fría, pero con muy poca nubosidad. Sobre todo para las primeras horas del día sábado. A medida que van pasando las horas, que se va acercando la noche, empieza a cargarse el cielo de nubosidad y el domingo va a estar un domingo raro, donde puede aparecer el sol, pero solo en intervalos, por lo menos eso es lo que se espera ahora. 14 grados la mínima, 22 la máxima, un domingo que a partir de la tarde comienza a estar inestable. ¿Qué quiere decir? Que puede caer alguna que otra gotita el día domingo por la noche, preparándonos para el lunes hasta la tarde. A partir de las 2 de la tarde ya puede caer alguna que otra gotita el domingo. El lunes, muy inestable también. 15 la mínima, 18 la máxima, 10 la mínima y 17 la máxima para el día martes. Entonces, tenemos una semana que va a arrancar complicada, hay que decirlo. Las temperaturas también que vamos a esperar para la semana que viene no son demasiado altas. Nosotros esperamos que ya estamos en el mes de la primavera, nos vamos acercando al 21 de septiembre. Decimos, en algún momento van a llegar las temperaturas más agradables. No por ahora, no va a pasar. Y sabemos que entonces el día sábado va a ser el mejor día de la semana. Y ojo, el domingo. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, domingo no va a llover. Ojo a la tarde, porque ya va a empezar a estar algo inestable y puede caer alguna que otra gotita. Bueno, y a propósito del tiempo y de esta noche de viernes, ¿te parece Sol? Tomemos contacto otra vez con Alan Ferrano, pero en este caso en Palermo, en Plaza Serrano, porque si bien ya tenemos la posibilidad de estar en veda electoral... No dudas, los casos por suerte están a la baja, pero digamos, no hay que perder la noción de que todavía no fue superada la instancia de pandemia. Pero es correcta tu apreciación. Realmente la amplia mayoría ya de la gente, mientras está sentada, automáticamente lo que hace es sacarse el tapabocas. Pese a que uno tendría que mantenerlo colocado hasta el momento en que te traen la comida o la bebida. Pero bueno, la lógica de funcionamiento, la dinámica en estos momentos es esta, no usar tapabocas en la mayoría de los casos. Y una zona que bien decías, llena de jóvenes. Sí, te digo que ya está recuperando gran parte del movimiento que tenía antes. Vamos a Los Ángeles y vamos a hablar de la vacunación obligatoria para todos los estudiantes mayores de 12 años. ¿Cuándo tienen que sí o sí vacunarse? Bueno, tienen plazo hasta noviembre para iniciar su vacunación, es decir, la primera dosis, y hasta diciembre para la segunda. Todos los estudiantes de las escuelas públicas de Los Ángeles, California, a partir de 12 años, deberán estar vacunados contra el COVID-19 a finales de año. Decidió así el...